y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo una partidita de call of duty black ops 3 en el mapa de stronghold que no me salió mal del todo es un duelo a muerte por equipos con el nomad vale y el arma tengo la manoward sin ninguna ventaja de personaje todo ventajas de arma así que espero que os guste déjame un like suscríbete si no estás suscrito y hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uno menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!